Yo te quería preguntar, Che, porque yo te conozco a ti y a tu mamá hace mucho tiempo, una madre muy orgullosa, porque tu gran sueño, además de cualquier cosa de las que estás cumpliendo ahora, es que tú querías ser jugador de béisbol, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo me vine a los 17 años, Raúl, para acá, buscando ese camino, ¿no? Conseguí una beca en la universidad, jugué béisbol organizado, pero hasta ahí, hasta ahí llegó el brazo porque lanzaba. Ok. Pero eso es una belleza, de verdad, jugar deporte desde temprana edad, yo creo que es una gran solución para mantener la mente ocupada, sobre todo para los jovencitos, ¿no? Exacto. No tiene que ser béisbol, no tiene que ser un deporte, pero una actividad que te apasione y que te haga crear amistades de verdad de calidad. Y, por ejemplo, ¿no juegas béisbol hoy en día, aunque sea para sacarte esa espinilla, como decimos nosotros? Sin duda, sin duda. Una liga dominical ahí con un poco de venganos ya. Qué bueno, Chef. Pero bueno, no, los sueños hay que seguir persiguiendo.